Pues en RTBC Noticias le hemos hecho seguimiento a los crímenes de tortura y a los 22 víctimas que han quedado embolsadas. Veamos la nota. Signos de tortura, una de las víctimas envuelta en una bolsa y sobre todo la disposición para exponer la evidencia como un trofeo. Pistas que apuntan la mirada de las autoridades hacia la tenebrosa banda delincuencial conocida como el Tren de Aragua. A través de varios informes, RTBC Noticias ha logrado establecer que con la masacre de la camioneta de hoy, el total de víctimas embolsadas es de 26. Hace un mes, la Fiscalía reveló detalles de esta peligrosa organización que estaría detrás de varios de estos crímenes. En videos se detallan mensajes amenazantes y torturas hacia sus víctimas, pero además la necesidad de mandar un mensaje a través de ellos. Los torturados, que luego aparecieron metidos en bolsas, recibieron golpes tan letales en la cara que fue difícil su identificación. En julio fueron capturados dos de sus integrantes, entre quienes estaba Alfredito, uno de sus cabecillas. La banda criminal tiene origen venezolano y los expertos la consideran como un clan del Golfo de ese país. Sus acciones violentas están relacionadas con el tráfico de drogas, la extorsión y el sicariato, entre otras.